Espera, Sara. ¿Francisco? Nosotros aquí. Un señor de Venezuela te está buscando. ¿Quién? Buenos días. Es usted, ¿verdad? Usted es... Francisco de Miranda. Yo soy Simón Bolívar. Ya el maestro Bello y el resto de la comitiva está en Londres. Hemos tenido problemas con su alojamiento, pero... Bolívar, por favor, mi casa en este país, como en cualquier país del mundo, es el punto fijo de la libertad de los americanos. Así que si el maestro Bello no tiene dónde quedarse, ¿se puede quedar en mi casa? ¡Daddy! ¡Hijo! ¡Qué pesado estás! Déjame verte. Tan guapo como tu madre. Y tu padre también. Bolívar, te presento a mi primogénito, Leander. ¿Como el Leander de su expedición? Así es, muchacho. Cuéntame, ¿qué pasó con Caracas? En Caracas se formó un gobierno a nombre de Fernando VII. Hijo, vaya con su madre. ¿Qué pasa?